Vanessa Claudio le robó el trabajo a esta actriz descaradamente. Todo indicaría que su breve participación como invitada en la temporada pasada de La Más Dragá, a Vanessa Claudio le gustó demasiado el formato que decidió crear un programa enfocado a la moda muy similar al formato drag pero con chicas, el cual no le ha resultado muy bien en cuanto a números se trata. Sin embargo al hacer la presentación de La Más Dragá, vemos que Vanessa Claudio ocupó el lugar de Lorena Herrera, lo cual ha hecho que miembros de la comunidad estén indignados ante este acontecimiento ya que, si bien la despampanante rubia es parte fundamental del movimiento LGBT en México, Vanessa Claudio no lo es. La conductora de Azteca, Vanessa Claudio en varios momentos ha tratado de sobresalir en la comunidad LGBT, ya que ve este movimiento una oportunidad fundamental para hacerse una representante influencer Pride, fue ella quien el año pasado habría acusado a Faye de iniciar un malentendido con los huapayasos en la celebración del orgullo. Por su parte Lorena Herrera no ha dicho nada al respecto sobre su abrumadora salida de La Más Dragá, sin embargo el tema que se usa para promocionar el video donde ya aparece Vanessa Claudio, es interpretado por la sensual rubia. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, no olvides activar la campanita. No te pierdas ningún video.